Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos Trasatlánticos. Como no, estamos aquí otra semana más, trayendo un tema interesante, que por lo menos para nosotros lo es, y esperemos que la audiencia comparta con nosotros toda esta maravillosa travesía a través del cine, la literatura y la música. Pero, para hablar sobre todo esto, tengo en el otro lado, el de la línea cibernética, mi gran querido amigo Antón. Muy buenas Antón, ¿cómo estamos? Muy bien Jaime, es un placer como siempre poder estar aquí charlando contigo semana tras semana. Hoy tenemos aquí un día bastante frío, aunque no tanto como en las últimas semanas. Y bueno, pueden todos los oyentes ver, o espectadores ver, que no estoy en la oficina de la universidad, sino que estoy aquí en el salón de mi casa, cómodamente, al lado de la chimenea, calentito como tiene que ser, para hablar de un tema, bueno, muy interesante y que me ha hecho reencontrarme con cierta música que hacía mucho tiempo que no escuchaba y que además tiene mucho que ver con esta serie de programas que hemos estado haciendo sobre la música española, el pop, el rock español, de los años 80. Hemos hablado de golpes bajos, de Radio Futura y ahora vamos a hablar de un personaje muy singular, ¿no, Jaime? Sí, vamos a hablar hoy, atención, de ese gran artista, ese artista integral, que lo podíamos, bueno, catalogar como el Bowie español, aunque, bueno, las comparaciones siempre son odiosas. El gran Tino Casal, que no recuerda a ese gran asturiano, que sin duda fue una piedra angular en la música pop de los 80 y que no solo se, bueno, pues se ciñó a lo que era la música, sino fue un gran artista en lo que era la pintura, bueno, fue productor, estilista, bueno, fue un gran número de cosas y sin duda, bueno, tras su muerte muy, la verdad, que muy joven, pues se transformó en una leyenda viva y hoy queríamos rendirle homenaje aquí desde nuestro humilde canal. Desde luego es una leyenda, lo que pasa es que yo tengo la sensación de que es un hombre del que no se habla tanto, ¿no?, como de otras figuras de esa época, quizá porque su carrera desde el punto de vista del éxito fue bastante breve, malograda, ¿no?, en el año 1991, pero es un hombre que, como tú dices, no tiene que ver solamente con la música, sino que era un artista que, pues, multidisciplinar, ¿no?, le interesaba la escultura, le interesaba la pintura y creo que en alguna entrevista incluso llegó a decir que le interesaba más la pintura que la música, un hombre en el que la música, la voz, la imagen, pues son algo que se une y, bueno, un artista que yo creo que en muchos momentos fue y creo que incluso todavía sigue siendo incomprendido porque, bueno, era un hombre de pura vanguardia que no todo el mundo entendía en su justa medida y, bueno, vamos a intentar repasar un poco su vida y su obra porque, bueno, es un músico, voy a empezar diciendo y ya después tú me dirás qué evoca para ti la figura de Tino Casal, pero yo no era de estas personas que tenía necesariamente los discos de Tino Casal, pero recuerdo su presencia en la radio, en la televisión, era un hombre conocido dentro del panorama musical español, pues, por ser diferente, por ser interesante y por ir siempre o tratar de ir siempre más allá, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, bueno, no todo el mundo sabe hacer con la clase con la que lo hacía este hombre Tino Casal que, desgraciadamente, nos dejó muy pronto y ya hablaremos, por supuesto, en la parte final de su vida, pero yo recuerdo perfectamente ese momento en el que, debido a ese accidente de coche, nos dejó Tino Casal. Pero celebremos también su vida, celebremos también su música, que realmente lo merece. Jaime, ¿qué representa para ti? ¿Qué recuerdos tienes tú de Tino Casal? Hombre, Tino Casal para mí significa, bueno, pues, esos aventuras en coche con el CD de Tino en nuestro Ford Fiesta, de Fiesta, para arriba y para abajo, valga la redundancia, y la verdad es que su música era muy evocadora, era una música mágica, una música, como tú muy bien dices, vanguardista, muy diferente a todo lo que había en ese momento en el panorama pop español, de esa movida madrileña también, que se empapó muchísimo, ¿no?, de esa cultura, bueno, pues, que hubo durante la transición y, bueno, yo creo que él supo crear una amalgama de estilos y guiarle, como hizo Radio Futura también, pues, darle su propia, su propio, bueno, pues, su propia visión y traducirlo en su propio estilo. De hecho, es muy difícil definir la música de Tino Casal, sí su estilo, pero muy difícil de definir su tipo de música, ¿no?, por todo esto que comento, ¿no?, por la amalgama de estilos que utiliza, el glam rock, bueno, el pop más duro, etc., la electrónica, etc., etc., ¿no? Y después, claro, también, aparte de eso, creó un personaje, poco a poco, bueno, que a través de su estética, que también es muy importante recordar que la estética era un punto más en lo que era la figura de Tino Casal, pues, poco a poco fue transformándose en una figura, bueno, reconocible, una figura, pues, icónica y una figura que significó, en esos años 80, pues, alguien a seguir con multitud de éxitos, pero también creo que es un personaje con una vida bastante, en muchas partes de su vida, pues, bastante triste, ¿no?, con bastantes desgracias y, bueno, todo eso lo vamos a analizar ahora porque creo que merece la pena hablar de este personaje con mayúsculas que, a la par que Bowie, pues, son únicos e irrepetibles. Sí, la comparación con Bowie es inevitable, aunque, por supuesto, no hay una identidad completa, pero sí es cierto que Tino Casal, sobre todo, en su época de los años 70, esa época formativa musicalmente para él, porque pasó tiempo en Londres, ya veremos, pues, Bowie tuvo una importancia innegable en su estilo, en su estética, en su concepción de la música, incluso, y, bueno, después, en los años 80, en los tiempos gloriosos del Let's Dance, pues, fue capaz de traducir esas influencias, esas influencias, porque, claro, era un hombre que bebía Tino Casal en muchas fuentes diferentes, ¿no?, y una de ellas, por supuesto, era David Bowie, pero no era la única, aunque sí una muy importante. Entonces, sí, se le llama el Bowie español y tiene esto mucho sentido, pero, bueno, no es una mera imitación copia hispana de Bowie, sino que lo que hace es, pues, canalizar, ¿no?, esas influencias para crear, como tú decías, un sonido propio. Y lo que es curioso, Jaime, es que si hablamos un poco de sus orígenes, ¿no?, de sus inicios, tú decías que él era asturiano, ¿cierto?, nació en Asturias en el año 1950, y, bueno, ya desde muy joven empezó a interesarse por la música, a tocar en diferentes grupos, uno de ellos se llamaba Los Zafiros Negros, un grupo que, por lo que yo sé, no llegó a grabar ningún disco, o si lo llegó a grabar, pues yo no lo conozco, no lo he escuchado nunca, pero tuvo la fortuna, en cierto sentido, allá por el año 1967, de que el cantante de Los Archiduques, que era un grupo, bueno, muy importante dentro del pop y del rock asturiano, pues se puso enfermo y entonces Tino Casal, que para entonces todavía no era exactamente el Tino Casal que conoceríamos después, pues viajó con ellos a Madrid para grabar un single, en esa época se grababan sobre todo singles, discos de dos canciones, una por la cara A y otra por la cara B, estos discos pequeños, ¿no?, y, bueno, pues ya después de esa sesión de grabación se convirtió en el vocalista de este grupo, Los Archiduques, y hay que pensar, Jaime, que este era el momento, ¿no?, en pleno tardofranquismo, años 67, 68, 69, ¿no?, en el que pues teníamos en España grupos de muy diversa índole, muy interesantes, como Los Brincos, como Los Bravos, Los Salvajes, Los Canarios, bueno, había un montón de grupos, Lone Star en Barcelona, pero había un montón de grupos interesantes y era la época también de la psicodelia, ¿no?, y la psicodelia pues marcó a este grupo Los Archiduques, que por suerte sí grabaron. Y el punk, y el punk, que también utilizaba mucho también, bueno, vivía también mucho del punk inglés, ¿no?, de esa época, que también en España tuvo mucha importancia, ¿no? Sí, lo interesante es que se recuerda a Los Archiduques, sobre todo, por una canción que se llama Lamento de Gaitas, y se dice, bueno, esa es la primera canción que en la historia del pop rock español incluye la gaita, ¿no?, el instrumento de la gaita, y uno se pregunta, escuchando la canción, ¿es necesario incluir el instrumento de la gaita en una canción como esa? Bueno, no funciona mal, la verdad, es una canción diferente, pero a mí no me interesa tanto esa canción como algunas otras que los propios Archiduques grabarían posteriormente. Por ejemplo, hay una que se llama Linda, que me parece una canción magnífica dentro de esta psicodelia, de este rock, bueno, con sonidos lisérgicos, que tuvo mucho éxito a finales de los 60 y principios de los 70, y, bueno, quien tenga interés en escuchar algunas canciones de Los Archiduques, pues en YouTube hay algunos, algunas de estas canciones están ahí preservadas en vídeos, incluso una de ellas, la del Lamento de las Gaitas, es una actuación para televisión española en la que podemos ver a un jovencísimo Tino Casal cantando esta canción. Esos realmente son, Jaime, los orígenes musicales de quien se convertiría después en esa figura que fue Tino Casal. Incluso participó en el Festival de Benidorm en el año 1978, no podemos olvidarlo, que era un festival muy conocido, en el que quedó un número dos, ¿no?, en esa edición, y, bueno, creo que ya veían algo en Tino Casal en su voz, que su voz es increíble, ¿no? Siempre digo que su voz, pues, en sus canciones, a veces hechas en menos falta de instrumentos, que suple con su voz, ¿no?, esa voz tan brutal que posee, y que es capaz de dar una fuerza melódica increíble, ¿no? Igual que Bowie, ¿no?, con su voz muy característica. Y como tú muy bien dices, bueno, estos son los orígenes de este Tino Casal, que la industria comenzaba a verlo como sucesor de otros grandes artistas españoles, como, por ejemplo, Nino Bravo, ¿no? Entonces empezaban a pensar que había un nuevo filón, pero, como siempre, un adelantado y un rompedor no se dio cuenta de lo que querían, bueno, conseguir con él. Y Tino Casal quiso romper con todo esto, y es cuando realmente, bueno, pues, decide irse a Inglaterra. Era una obsesión para él, Inglaterra, Londres, porque él consideraba la capital inglesa como el origen, el, bueno, pues, el lugar donde todo se cocía, donde todos los géneros musicales, artísticos nacían. Y allá se fue, y durante muchos, unos cuantos años estuvo empapándose de, bueno, de toda esa cultura. De hecho, comentan por ahí que fue, en esa época conoció a Bowie y también a Brian Ferry, ¿no? Brian Ferry es otro grande, Rossi Music, quien no se acuerda de él. Y también, pues, absorbió, pues, lo que es ese estilo New Romantic, ¿no? En la estética, que podemos ver en grupos como Durán Durán, ¿no? Y otros muchos de esos años 80, ¿no? Y nada, esto es, bueno, era un, esto hay que explicarlo bien porque se entienden muchas cosas posteriormente de su estilo, después de este viaje, que es como una catarsis para él, que se traduce en lo que es, bueno, pues, su carrera musical, su camino musical, del que bebería durante muchos años, pues, de esas cosas que conoció, de esos estilos que absorbió y nada. Es cuando vuelve, después de estar en Inglaterra, a España y comienza, bueno, pues, todo lo que es su andadura, pues, como artista, ¿no? El viaje a las islas británicas que tú comentas de ese viaje a Inglaterra tuvo lugar, pues, después de dejar el grupo Los Archiduques. Él estuvo con Los Archiduques desde el año 67 aproximadamente hasta el 71. Y después de dejar el grupo, que ya se disolvió después de su marcha, pues, sí, él decide irse a Londres, que era, bueno, punto neurálgico musical en esos momentos. Pues, eso es algo evidente, ¿no? Y ese viaje es fundamental para, bueno, el aprendizaje musical de Tino Casal y para que Tino Casal se convierta, bueno, del vocalista de un grupo rock-pop medio psicodélico asturiano que se convierta en la figura que se convertiría después. Y, claro, las tendencias inglesas de esa época, del año 72, 73, 74, y sobre todo, como tú dices, el conocimiento de Bowie, de Brian Ferry y la asimilación, ¿no?, de esas influencias. Ya no solamente en lo musical, sino también en lo estético, ¿no?, en la manera de vestirse, en la manera de comprender la moda, pues, nos revelan a un hombre que no solamente tenía oído para la música, sino que también tenía visión para la moda, ¿no?, para lo visual, para la pintura, porque la verdad es que es en esa época, ¿no?, cuando está en Inglaterra, cuando empieza a interesarse de una manera muy apasionada por la pintura. Y, bueno, pues, dicen o se dice que en Inglaterra tampoco tuvo muchas facilidades porque había muchas personas, sobre todo los punks ingleses del momento, que no lo comprendían, no comprendían bien ese tipo de música que él quería hacer, ese tipo de estética que él quería crear, pero que tiene mucho que ver con el glam rock, por supuesto, que fue una influencia fundamental, ¿no?, en estos cuatro o cinco años que pasó en Londres y en las Islas Británicas. Y, claro, él vuelve, Jaime, a España en el año 1977, es decir, en plena transición, después de la muerte de Franco, bueno, cuando ya se estaba empezando a gestar... La movida, a coser. La movida, ¿no?, esa movida madrileña en la que él también participó, por supuesto. Y tú decías al principio del programa que él era, bueno, fue también productor y es cierto porque antes de realmente crear una carrera sólida como cantante solista, que eso ocurriría ya en los años 80, sobre todo, pues él se dedicó a producir a otros artistas, a otros grupos. Por ejemplo, el grupo Heavy Obús, ¿no? Uf, qué grandioso en su época, claro. Sí, lo que pasa es que es uno de esos grupos que se han quedado ahí, ¿no?, casi como una nota al pie de página, ¿no?, de la historia del rock español, pero que tenían una visión, bueno, de lo que era el rock duro, muy interesante en esos momentos de finales de los años 70. Bueno, él colaboró en el sentido de que produjo algunos de sus discos, algunas de sus grabaciones, y, bueno, llegó a tener, creo que incluso, un pequeño contrato con el sello Phillips, que tampoco lo llevó muy lejos, quizá porque ya estaba entrando en un estilo bastante adelantado, ¿no?, a su tiempo, pero como tú dices, también, y es muy interesante, llegó a quedar en el segundo puesto en el Festival de Benidorm, que uno piensa en Tino Casal y no piensa en un festival como el Festival de Benidorm, ¿no? Pero así fue, y, bueno, yo creo que, como siempre, las discográficas lo hemos visto continuamente, ¿no?, con Golpes Bajos, con Radio Futura, las discográficas no se enteran de la política, y, claro, escuchaban esa voz de Tino Casal y pensaban, este tiene que ser un seguidor de Nino Bravo, este tiene que cantar un rock o un pop melódico, ¿no? Ni mucho menos, aunque sí que hay elementos de eso en su música, pero, vamos, Tino Casal no es Nino Bravo, y Nino Bravo no es Tino Casal, ni mucho menos, son estilos totalmente diferentes, ¿no? Bueno, ni él, que estoy seguro que, bueno, por eso, viendo el panorama, bueno, decidió, por romper esas intenciones que tenían las discográficas con él, ¿no?, y, como siempre, bueno, marcar su estilo. Y después de esto que comentas, ¿no, Antón?, de estas, bueno, estas producciones que tuvo, también Azul y Negro, que fue un grupo bastante conocido en los 80, con algunos éxitos, pues es cuando, en el año 1981, pues se anima, dicen por ahí que animado por unos amigos, y crea su primer, bueno, produce su primer disco, de la mano del gran Julián Ruiz, que fue su productor de todos sus discos, que fue un íntimo amigo de Tino Casal, y que, bueno, vimos una entrevista hace poco, ¿verdad, Antón?, en el que Rivera es muy emotiva y habla de sobre sus viajes a Londres y de cómo era su relación tan estrecha. Y gracias a Julián Ruiz, que se lo produce, bueno, pues sale en el año 1981 el LP llamado Neo Casal, que es un disco que incluye, bueno, pues su primer gran éxito, que es Champú de Huevo, que, muy como siempre, bueno, pues rompiendo, bueno, esquemas incluso con títulos de las canciones. Y es un disco, bueno, en el que se nota mucho, ¿no?, la influencia glam, ¿no?, de Bowie, de su época, y ese rock glam que tanto gustaba y que tanto, bueno, pues influenció a Tino Casal en este primer disco. Ese disco llegó después de dejar Phillips y firmar con Emmy, quienes grabaría el resto de su discografía, si no me equivoco, pero esto sí, como dices, fue en el año 1981. Y ese primer disco, Neo Casal, incluye, lo cual es bastante interesante, algún otro tema que a mí me gusta, como por ejemplo Billy Boy, que es una canción que a mí me gusta especialmente, pero además, en un inglés no demasiado potable, todo hay que decirlo, una versión que a ti te tiene que gustar seguro. Y de hecho, atención a lo que voy a decir, porque, sí, me refiero al iPhone Mars, ¿no?, una versión del gran Bowie, pero yo se la puse a mi esposa el otro día y ella pensaba que era Bowie el que estaba cantando. Pues, ¿sabes qué? No necesariamente porque estuviese él intentando imitar a Bowie, pero sí que es capaz de canalizar ese estilo de Bowie y ahí, en este disco, quedan clarísimas, como tú también has dicho, las raíces glam de este hombre, de Tino Casal, que por lo demás, por lo que vemos en esa entrevista de Julián Ruiz, sí, pues tenía una calidad humana impresionante también. Sí, de hecho Bowie escuchó la canción y le encantó lo que tú comentas, cómo absorbió el estilo, las tonalidades de Bowie en ese tema, pero también comentó lo mismo, decía que el inglés, que era muy deficiente, un poco extraño, ¿no?, que no se le entendía. Lo leí en una entrevista a Bowie, ¿no?, pero que realmente es una versión que se te eriza la piel porque te transmite las mismas sensaciones que el tema original de Bowie, ¿no?, de Life on Mars, y es algo increíble que pueda llegar a conseguir eso, Anton. Pero no es una copia nota por nota, ni mucho menos. Exacto. Y eso es algo que dice mucho, ¿no?, de un hombre como Tino Casal, que era capaz de escuchar una canción excelente como el Life on Mars, la vida en Marte, ¿no?, con ese signo de interrogación al final, y crear, pues, su propia versión, desde su propia visión musical, ¿no? Y, bueno, es un disco que a mí me gusta mucho, ¿no?, porque nos da una idea de, bueno, de dónde están las raíces musicales de Tino Casal, ¿no? Es decir, si queremos comprender de dónde viene Tino Casal, tenemos que escuchar este primer disco del año 81 que se llama Neo Casal, en el sentido de que es un nuevo Casal, ¿no? No va a ser el mismo Tino Casal que cantaba con los archiduques, porque, claro, si es que alguien se acordaba en el año 81 de que él había cantado con los archiduques, pues, claro, tiene lugar ese viaje a Inglaterra, y yo siempre he pensado, ¿cómo este hombre no mejoró su inglés después cuatro o cinco años que estuvo en Inglaterra? Pero, bueno, una pena desde el punto de vista de que, incluso desde un punto de vista comercial, el cantar con un inglés quizá un poco más perfecto, pues, le podría haber ayudado en el futuro. Pero ese disco, a mí, la verdad, me gusta mucho, y pasarían dos años hasta la grabación del siguiente disco, Jaime, que se titula, me gusta el título también, Etiqueta Negra. Sí, pues, Etiqueta Negra, la verdad es que, después de este primer éxito tremendo de Tino, que incluso él no lo contaba, con tener este gran recibimiento, no por la crítica, que la crítica del primer disco Neu Casal, pues, no lo ponía, bueno, pues, muy bien, pero, bueno, la gente, pues, respondió perfectamente y tuvo ya una legión de seguidores bestial, ¿no? Y, como tú dices, en el año 1983, saca su segundo disco, llamado Etiqueta Negra, y aquí ya empezamos a ver cómo ese estilo glam rock del primer disco se empieza a mover, a trasladar, a cambiar a lo que llamábamos tecnopop, ¿no? Creo que influenciado un poco por la época, por esos años 80, en el que el tecno, la música tecno, como hablábamos con Alphaville, que también es de esos años, etcétera, de otros grandes grupos, pues, era el estilo que estaba en ese momento reinando. Y yo creo, Antón, cuando pienso en Bowie, una acotación a este segundo disco, en Bowie no, en Tino Casal, perdón, que yo creo que hubiera, hubiera hecho lo mismo que David Bowie, mira lo que te digo, que sería capaz de reinventarse constantemente y adaptarse a los estilos musicales de cada década, como hizo Bowie. Estoy segurísimo, es una pena que se muriera en el 90, en el 91, pero que estoy seguro que con los tipos de géneros que hubieran salido durante los años posteriores, estoy seguro que sería capaz de reinventarse, ¿no? Y seguir, pues, en la cresta de la ola, porque era una persona, bueno, un superviviente, ¿no? En ese aspecto, musicalmente hablando. Y este Tiqueta Negra tiene el que quizás sea el tema más conocido, más famoso de Tino Casal, que es Embrujada. De hecho, Emi... En inglés también, llegaría a grabarlo en inglés, como Bewitched. Exactamente. De hecho, Emi quería que fuera así porque pensaba que podía tener un gran éxito en... No, en cantado en inglés, pero realmente, como suena bien, como muchas otras canciones, bueno, es en español y realmente Embrujada es un tema muy abocador, ¿sabes? y lo que tiene muchos temas de Tino Casal te transporta a lugares mentales realmente bestiales. La verdad es que yo cuando escuchas una canción de Tino así de estas importantes, pues como que te hace perder un poco la noción de la realidad y transportarte a donde él quiere hacerlo, ¿no? Y como digo, este Tiqueta Negra incluye este disco, este tema Embrujada y tiene otro también un tema que me gustaría, bueno, recomendar a la gente, a la audiencia, que es Los Pájaros, que también me parece un temazo extraordinario, ¿no? Y bueno, este segundo disco, bueno, pues consolida lo que es la carrera musical de Tino Casal y también significa, pues, un parón, ¿verdad, Anton? Sí, bueno, este disco, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Pero a mí me tiene un aire muy a Let's Dance, ¿no? O sea, este es un sonido así que se podría catalogar como semejante a ese porque incluye ese Tecnopop del que tú hablas pero todavía no es un Tecnopop, es decir, no es un disco solamente de Tecnopop, tiene... todavía bebe de lo anterior pero vemos que empieza a introducirse, bueno, matices del Tecnopop de esa época, ¿no? Es un disco que se grabó además en nada más y nada menos que en los estudios de Abbey Road en Londres, es decir, vuelve a Londres, ¿no? Unos años después Tino Casal para grabar en Abbey Road nada más y nada menos que este disco Etiqueta Negra, tú mencionas Los Pájaros, a mí me gusta mucho una canción que está en este disco, por supuesto, además de Embrujada que es el gran éxito y la canción que todo el mundo recordará, una canción que se llama Póker para un Perdedor me gusta este tema también, me parece pues una de las mejores canciones de su carrera y llega en este disco del año 1983 que es Etiqueta Negra en el que además colabora por primera vez con Javier Lozada, un teclista que sería un músico importantísimo en el resto de la carrera de Tino Casal antes de ese de ese de ese hiato del que tú hablabas todavía le da tiempo a sacar un disco en el año 1984 el año en el que nació mi hermana por cierto que se titula un título interesante Hielo Rojo y bueno aquí sí que la música electrónica ya entra por todas partes en todos los surcos del disco sale música electrónica de ellos y además no solamente eso es que ya consolida el éxito de Tino Casal su presencia como figura como bueno no voy a decir ídolo pero sí como como cantante de enorme fama y de y de grandísimo éxito en parte porque la canción Pánico en el Edén esa bueno la pueden recordar los los seguidores de Tino Casal por supuesto pero también los seguidores del ciclismo porque se utilizó como sintonía de la vuelta ciclista a España en ese año en el año 1984 ¿qué te parece ese disco hielo rojo en el que ya la música electrónica toma un protagonismo impresionante? bueno hielo rojo lo que tú dices ya es bueno un tecno pop total y lo que creo que tiene unas letras muy personales ya más personales todavía que el primer disco y el tecno bueno ya es está casi pues absorbiendo todo lo que es el estilo musical de Tino Casal y este disco me parece fabuloso de hecho lo que tú comentas yo el tema lo recuerdo por la vuelta ciclista que la verdad es que se te grababa ¿no? a fuego realmente porque es realmente una melodía muy muy pegadiza y bueno era una forma de promocionarse en esa época de hecho todos los años la vuelta ciclista tenía una canción de un grupo importante que era una especie de promoción que bueno que suponía pues podrás conocer mucho porque antes el ciclismo se seguía mucho en España y era una plataforma además en una en un panorama televisivo de dos o tres canales pues evidentemente cualquier retransición como la vuelta ciclista a España el Tour de Francia cualquier cuestión deportiva tenía mucha importancia yo diría que la vuelta ciclista a España tuvo mucha más importancia y mucha más repercusión en los años 80 e incluso 90 que incluso en la actualidad y este año en el 85 supuso uno de los primeros traspíes de Tino Casal perdón Antón digo que nunca mejor dicho lo del traspíes ah sí por supuesto escuchando una entrevista incluso hoy fue sabes en Youtube pues comenta que fue muy responsable después de bueno después de un concierto pues tiene un esguince y a él no se le ocurre otra cosa que automedicarse con antiinflamatorios y tal y lo que consiguió fue que tuviera un desgaste de cadera importante que le supuso tener tenerlo en bueno pues postrado durante cerca de tres años y supuso un parón musical pero no artístico ya que durante esta época se convocó a producir y a pintar pero supuso la verdad que una etapa bastante aciaga de Tino Casal por su propia responsabilidad y que igual nos privó de un buen disco durante estos años y nada y esto es un poco bueno uno de esos matices que cuando hablábamos de que también su carrera su vida está marcada por el ostracismo y yo creo que toda esa alegría que muchas veces ves en las entrevistas que bueno que 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 podías bueno pues ver pues escondían pues un poco algo de decepción por la vida o por algún tipo de de cosa porque realmente bueno estar tres años postrado para un artista debe ser algo tremendo ¿no? Sí, llevaba ya además unos años separado de su novia con la que había estado durante varios años sí, desde el punto de vista personal fueron momentos complicados para él él estaba de gira cuando esto ocurrió de hecho y y la razón de que de que continuase y se automedicase y todo eso tuvo que ver mucho con el hecho de que no quería parar la gira ¿no? y entonces sí eso eso fue fue bastante irresponsable desde desde ese punto de vista porque claro no solamente es que se automedicó es que dejó de comer empezó a beber un poco más ¿no? empezó a tener problemas personal comentaron comentaron que de hecho hubo rumores de que tenían sida porque siempre fue un poco andrógino y nunca su homosexualidad se comentaba pero nunca se confirmó o sea que bueno y claro su forma a veces de gesticular su forma de vestir pues era un poco pues daba la duda pero yo que también creo jugaba con eso ¿sabes? como jugaba Bowie con exacto para para darse a conocer y para ser diferente y bueno yo siempre percibo eso un poco de tristeza interna toda esa alegría que que veías pues ocultaba eso que tú comentas por todas estas cosas que le pasaban y no fue hasta el año 1987 que llegó Antón su primer gran éxito ¿verdad? bueno es que este este es un exitazo una bomba una bomba atómica ¿verdad? se puede encontrar en un disco del año 1987 que se titula Lágrimas de Cocodrilo que quizás es su disco más conocido el disco que más éxito tuvo también producido por supuesto por Julián Ruiz hay algunos temas propios pero también hay versiones de otros de otros artistas y precisamente una versión de otro artista es la canción que yo creo que todo el mundo asocia a a Tino Casal e incluso los menos avisados piensan que es una canción de Tino Casal pero realmente es una canción que ya se había compuesto pues unos casi 20 años antes de finales de los 60 cantada por por un cantante además bueno hoy en día ya muy poco muy poco conocido que se llamaba Barry Ryan y la canción se llama Eloís Jaime ¿qué recuerdos tienes tú de esa melodía y de esa voz de de Tino Casal levantándose por encima de la orquesta y cantando el Eloís bueno eso fue una bomba nuclear así ni más ni menos pero no para mí para todo el mundo porque era realmente es una brutalidad el tema tanto desprende una potencia una virtuosidad bueno en su voz que lo que tú dices que a veces hasta apabulla lo que es la instrumentación de la canción y creo que con este tema Tino Casal llega a lo máximo a su zenith y aquí es donde realmente bueno pues se dio a conocer ya totalmente como figura icónica y remarcable en esa época hay que tener en cuenta pues no solo la categoría de la canción sino el cuidado que se puso en grabar esta canción porque fueron a Londres otra vez a grabarlo a Abbey Road volvieron a grabar esta canción y con la colaboración de la London Philharmonic Orquesta que tan conocida es y que eso se puso y se nota en el nivelazo musical que tiene era imposible que esto no pasase a ser un éxito total en ese momento y es un contraste importante porque la mayor parte de las canciones del disco no tienen a la Filarmónica de Londres sino que son canciones generalmente muy electrónicas también pero esta tiene nada más nada menos que esa gran orquesta y bueno con la letra adaptada por el propio Tino Casal que no la tradujo sino que la adaptó del original en inglés unos arreglos magníficos de Andrew Powell que era un hombre al que Tino Casal pues tenía muchísima estima musical y para mí Jaime supongo que estarás de acuerdo con esto para mí esta canción es la quinta esencia de Tino Casal por ese sonido potente que tú decías por este por este por este interés en el exceso es que era es que era un reflejo de él el exceso de hecho en un programa viendo también YouTube en Tocata Tocata el famoso programa de música de los 80 de televisión española pues la presentadora era una imberbe era una era una teenager y le hace la siguiente pregunta Tino tú vas siempre disfrazado así bueno a Tino Casal no le gustó nada lo que le dijo le dijo era la presentadora date la vuelta la chica se dio la vuelta dijo tú tampoco vas disfrazada o sea era un tío que siempre era exceso en sí mismo y su música aquí llegó al culmen a su exceso total y a su ya os digo es una bomba atómica nuclear que arrasa y la escuchas y realmente te entra por los sentidos y te llega bueno te mueve te mueve porque es algo brutal como hace tiempo que no escucho desde ese momento no volví a escuchar o muy pocas veces volví a escuchar la música española algo tan brutal no sé tú cómo lo ves es que hay que tener una voz como esa para cantar una canción como esa también es voces excelentes es una voz que como decía antes pues se eleva por encima de esa de esa orquesta el arreglo es excepcional él está a la altura de las circunstancias y bueno es una canción espectacular y realmente Tino Casal en directo supongo que también en el estudio pero en directo era un hombre espectáculo lo que ahora se llama showman pues bueno también se llamaba entonces un showman pero vamos era un hombre era un hombre espectáculo y esta canción está a la altura de su voz está a la altura de su concepción musical y bueno es difícil no pensar en esta canción cuando uno escucha el nombre de Tino Casal desgraciadamente lo escuchamos cada vez menos ese nombre pero siempre que yo escucho el nombre de Tino Casal pienso en esta canción ya directamente otras también pero esta sobre sobre todo yo siempre pienso que sería muy una gran idea hacer un un biotopic en una película sobre Tino Casal porque creo que sería pues cuando ves bueno una película de Queen que se hizo hace poco pues Tino Casal creo que sería su vida algo tan interesante con sus viajes a Londres con esa etapa primogénia en Asturias con su grupo después su llegada a la movida conoce a Magnamara a toda esta gente porque también es algo importante Tino llega a la etapa de la movida madrileña un poco más mayor diez años mayor que el resto de la gente porque era un poco pues no era de la misma edad que esa gente de veintipico años ya tenía treinta y tantos años era una persona ya adulta bueno ya acercándose a la madurez y también ya un poco la atención de que fueran capaces de integrarse todo y como digo bueno pues creo que su vida es tan interesante con tantos matices con su muerte con sus cinco discos con digo con todo eso con su etapa artística sería increíble una película sobre Tino Casal que lo merece creo que lo merece Tino Casal nacido en el año 1950 tiene más o menos la edad de mi padre y claro cuando llegó a la movida madrileña pues ya no tenía exactamente la misma edad que otros participantes en ese movimiento cultural yo mismo ya había nacido quiero decir que mis padres ya me habían tenido a mí con lo cual si él tenía más o menos la edad de mi padre pues ya no era un adolescente ya no tenía veinte veintiún años dieciocho años entonces sí tienes toda la razón y creo que esto es algo importante porque yo creo que dotó a la movida madrileña de una visión diferente también desde ese punto de vista por las vivencias que había tenido anteriormente por ese contacto con el pop inglés de los años 70 y con su manera de tamizarlo y adecuarlo al momento histórico que fueron los años 80 en España y esa movida madrileña tan fértil que bueno lo tuvo a él también ahí como figura y bueno ya que mencionas a McNamara pues hay que decir que también colaboró en cierto sentido con su amigo Pedro Almodóvar en algunos momentos sobre todo en los inicios de la filmografía de Almodóvar cuando Almodóvar todavía no era el gigante cinematográfico que es ahora y bueno un hombre entrañable por lo que hemos podido rastrear en diversas entrevistas con gente que lo conoció y bueno también hay que decir de ese disco Lágrimas de Cocodrilo que incluye otra canción que de nuevo fue Sintonía de la Vuelta de Ciclista España titulada Oro Negro que también tiene una melodía bastante pegadiza sí bueno otra melodía que volvió a sonar no sé si habría algún tipo de conexión para que la música de Tino Casal saliese ya sabemos tráfico de influencias no podemos olvidar que el productor que tenía bueno conoció muchísima gente Julián Ruiz es un hombre súper conocido súper bueno súper famoso bueno un gran productor que siempre estuvo con los mejores en la música española y bueno esos contactos también a lo mejor tuvieron algo que ver pero también tiene otra canción en este otro tema en este disco que me gusta muchísimo que se llama Degeneración que también recomiendo pues que se escuche porque es muy 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 buena sí de hecho bueno Julián Ruiz cualquiera que escuchase los 40 principales en los años 80 y 90 pues al menos el nombre le suena al menos el nombre le suena o al menos bueno algunos de los o muchos de los artistas que que produjo el éxito de Lois fue inconmensurable realmente en esos momentos y claro después de esos momentos duros pues vuelve al éxito Tino Casal y en el año 1989 es decir dos años después grabó el que sería su su último disco ¿no? un disco que se titula simplemente con una palabra histeria del año 89 y bueno en este disco es un disco diferente ¿no Jaime? porque recupera algunas canciones más más antiguas de los años 70 ¿no? y también está producido por Julián Ruiz porque lo lo estuvieron todos y a mí me encanta en este disco tengo que decirlo y supongo que no soy tampoco muy original diciendo esto pero pero el tal como soy su versión está muy chulo me parece una magnífica transformación de la canción yo recuerdo que George Michael cantó esta canción en el año 2000 o 99 más o menos en un disco que hizo que se llamaba así como Canciones del Milenio o algo así y hace una versión muy bonita muy bien hecha George Michael en ese disco del Killing Me Softly de Roberta Flack pero vamos esta versión del año 89 esta reimaginación reinterpretación de esta canción con el título de tal como soy me parece una obra maestra la verdad me parece un temazo con esa voz incomensurable la verdad es que suena que es una barbaridad pero también podemos destacar otros temas de este disco que era muy electrónico vuelve a ser super electrónico casi al 100% electrónico y se nota se nota en todos los temas como por ejemplo sex o no sex también es un tema muy pegadizo y Destino Casual que si escuchas la letra me parece un poco biográfico autobiográfico de la vida de Tino Casal y parecía que se iba a morir Antón parecía que se estaba despidiendo es que es algo alucinante porque fue su último disco y un poco era muy personal todo lo que contaban algunas canciones como que sabía que le quedaba poco no sé da esa sensación y bueno el tema histeria pues también es fantástico un disco que se le que dedicó a unos amigos que en esa época el SIDA estaba azotando tremendamente a la gente joven a la gente a la gente a la sociedad y esa pandemia y fue dedicado a dos amigos que padecían esta enfermedad y que murieron de ello es curioso es curioso que yo no sé si sabía o no sabía supongo que no porque tampoco es que el hombre fuese un chamán o un visionario o algo así en el sentido de que pudiese ver el futuro pero lo que sí es cierto es que le quedaban solamente un par de años de vida año y medio de vida cuando salió este disco y bueno se dedicó en cuerpo y alma a la pintura y a la escultura sobre todo en estos últimos momentos de su vida ya digo sin saber supongo que iba a terminar tan pronto su vida pero se dedicó sobre todo a la pintura y a la escultura él decía en una entrevista decía que se sentía más libre en la pintura que en la música porque decía que en la música había un montón de intermediarios ya no solamente los músicos pero los productores las casas discográficas los ejecutivos y tal y cual mientras que en la pintura él podía dedicarse a la pintura y hacer lo que a él le parecía bien lo que a él le gustaba sin tener que pasar por el tamiz de lo que los demás pensaban claro era un hombre muy independiente en ese sentido era un hombre con una visión muy clara de lo que él quería hacer musicalmente y entonces tenía que en muchos casos tenía que adecuarse o que plegarse a lo que a lo que los productores querían a lo que la compañía le permitía o no le permitía hacer pero una cosa que es muy interesante de Tino Casal Jaime no sé si estás de acuerdo pero después de haber reescuchado todos sus discos que no son muchos son solamente cinco me da a mí la sensación de que Tino Casal gozó de mucha más libertad creativa que muchos otros músicos y grupos de la época ¿no te parece? sí, totalmente porque esa época bueno, como ahora pues las discográficas pues encorsetaban muchísimo ¿no? a sus a sus bueno, grupos de hecho Radio Futura ya vimos lo que pasó ¿no? que querían que bueno, fueron por un lado y después ellos decidieron romper bueno, etcétera, etcétera y yo creo que aquí es muy importante Julián Ruiz ¿no? sí, sí por supuesto no es casual Julián Ruiz es que creó una relación tan íntima con Tino Casal que le dio manga ancha para hacer lo que él quería hacer por eso sus cinco discos toda su carrera musical está producida por él Tino Casal se encontraba súper cómodo con él tenía una relación de amistad íntima y eso también fue un elemento de lo que estamos hablando ¿no? que tuvo esa libertad que hizo posible que ese nuevo estilo esa nueva imagen ese nuevo concepto musical saliese adelante ¿no? y no era fácil tampoco presentarse ante el público a finales de los 70 a principios de los 80 con esas pintas ¿no? es decir con esa con esa concepción visual con esa manera que tenía de vestirse con esas joyas que llevaba brillantes con ese pelo peinado de diferentes maneras pero siempre de una manera muy vistosa ¿no? y entonces claro Tino Casal no era solamente un cantante no era solamente un músico un compositor era un artista que él se veía como hombre espectáculo como artista total y yo creo que esa es una de las cosas más interesantes desde mi punto de vista de Tino Casal y quizá también una de las cosas que hagan que hoy en día pues no se le recuerde tanto como se recuerda a otros músicos ¿no? porque es muy difícil de clasificar es en algunos casos difícil de comprender pero reescuchando todos sus discos me doy cuenta de la de la gran calidad de su obra discográfica es una pasada y lo que tú dices es una pena muchas veces que no se valore por eso propuse yo esta vez esta semana pues hablar Tino Casal porque es una pena que no se le dé el valor que realmente tiene la música de hecho está olvidado está muy olvidado Antón Tino Casal por lo que es la historia musical española actual y yo creo que es base fundamental para muchas para explicar muchas cosas de las que pasaron en esos años 80 en España cuando hablan de la movida etcétera etcétera no ves a Tino Casal en muchos documentales y es una pena y te llama la atención cuando realmente lo que tú dices esa dificultad a clasificarlo clasificar su música a él mismo pues muchas veces como que sobra en la historia y yo creo que desde aquí es merecido su homenaje sin duda y bueno desgraciadamente tenemos que viajar hasta el año 1991 y digo desgraciadamente porque un hombre que todavía tenía una gran proyección artística incluso podría llegar a tener una proyección artística dentro de otros campos artísticos como puede ser la cultura o la escultura no solamente la música pero desgraciadamente no llegó a ser así porque en el año 1991 tuvo lugar un accidente de coche que se llevó su vida y me parece que ni siquiera él estaba conduciendo cuando murió salieron de esa discoteca y iban tres en el coche y el conductor él iba de copiloto y el conductor bueno se estampó contra una farola y los dos el conductor que iba atrás sobrevivieron y el único que murió pues fue Tino Casal y fue una pena fue una pena de hecho salió en el telediario de la primera cadena como una noticia bueno pues importante de lo que había pasado y murió de camino al hospital y fue realmente pues una pena porque esos 41 años comentaba Julián Ruiz que Tino Casal le tenía muchísimo miedo a la madurez Antón pero eso cuando hablo de los miedos que a lo mejor estaban detrás de toda esa música potenta esa alegría esos atuendos tan exóticos esa música tan pues exorbitada tan tan brutal pues escondía pues a lo mejor una personalidad pues con con esos miedos ¿no? que realmente lo atenazaban y la madurez para él era algo que realmente le daba miedo comenta Julián Ruiz cuando se le habla pregunta sobre sobre Tino Casal supongo que tendría que ver con la pues no sé con la quizá la dificultad o la la indeterminación de de esa transición hacia la edad madura ¿no? o ya ya hacia la hacia la vejez o hacia bueno pues un momento ya más avanzado en su vida y es en cierto sentido es normal que que se que se sintiese así no llegó a tener la oportunidad de de ver o experimentar eso debido a ese excedente de coche Jaime ¿cómo recuerdas tú el el escuchar esta noticia del del fallecimiento prematuro prematurísimo de de Tino Casal? Mira en mi casa tanto mi hermano como yo como mis amigos éramos seguidores de Tino Casal por todo lo que significaba para nosotros bueno pues su relación con nuestras aventuras ¿no? amorosas de juergas etcétera y enterarte de su muerte tan joven pues la verdad es que fue un jarro de agua fría fue como bueno fue un golpe ¿no? la cara ¿no? que realmente nos dejó a todos muy fríos y una decepción una tristeza tremenda de lo que había sucedido fue algo tremendo Antón la verdad es que sí ¿no? porque cuando idolatras a alguien por encima español un personaje público de nuestro país que tantas bueno pues tantas veces pues escuchamos pues realmente bueno fue algo fue algo tremendo ¿no? yo no yo no era adolescente todavía cuando eso bueno era lo que ahora se llama preteen ¿no? preadolescente cuando escuché esto y a mí siempre me transportaba a casa de mi abuela en el barrio de Teis en Vigo porque mi abuela siempre tenía siempre tenía y yo creo que todavía tiene a día de hoy una vieja radio funcionando en la cocina siempre desde la mañana hasta que se acostaba por la noche y siempre estaba en la misma emisora que era Radio Vigo y sí no cambiaba nunca emisora siempre era esa yo creo que esa radio no sabe cómo cambiar a otra emisora porque ha estado durante décadas en la misma emisora ¿no? pero bueno el caso es que en Radio Vigo en muchas ocasiones ponían a Tino Casal y sobre todo la canción Eloís a partir de la publicación y el éxito de ese tema pues siempre escucho Eloís me acuerdo de la cocina de mi abuela y de esa radio y después también estaba yo en casa de mi abuela cuando escuché y vi por la televisión la noticia del fallecimiento de Tino Casal y yo no era alguien como dije al principio que tenía los discos de Tino Casal que siguiese necesariamente su discografía religiosamente pero sí que lo escuchaba mucho por la radio en los 40 principales también y bueno siempre que pienso en ese día fatídico del año 1991 pienso en en el séptimo piso donde vivía y todavía vive mi abuela y mi tío todavía estaba mi abuelo vivo en esos momentos y bueno tengo ese ese recuerdo triste ¿no? de escuchar y pensar ah pues este este hombre que cantaba esa canción que a mí me gustaba mucho no es ya solo que me gustase el oír es que me sorprendía mucho era difícil que no te sorprendiese una canción como esa y bueno pues comprender que ya no lo íbamos a tener más que ya no iba a grabar nada más y también comprender desde esa edad ya temprana que la vida tiene fecha de caducidad claro y bueno pero tan joven después de todo lo que podía haber llegado a dar y cuando te haces adulto y comparas con estos artistas siempre piensas que hubiera pasado con Tino Casal estoy yo seguro que comentaba al principio de este programa que hubiera sido capaz de adaptarse readaptarse renacer reinventarse y ser una persona un artista que seguiría siendo muy exitoso a lo largo de las décadas como le pasó a David Bowie tal cual y muy curiosamente ese mismo año de su muerte se estaba preparando ya un recopilatorio que sería lo que vendría a continuación unos tres recopilatorios más hasta la fecha de hoy que es como su legado discográfico final yo ya que hablas de legado discográfico yo recomiendo a todo el mundo que esté viendo esta conversación si no si no conocéis la música de Tino Casal yo creo que conseguir solo uno de sus discos no es suficiente yo creo que ese recopilatorio bueno recopilatorio ese integral que se llama todo Casal que tiene absolutamente todas las canciones eso es lo que yo he estado desempolvando y escuchando para preparar esta conversación contigo Jaime ese es el que yo recomiendo porque lo tiene todo y tampoco grabó mucho con lo cual lo que grabó yo creo que es siempre interesante hay canciones mejores peores hay canciones que me gustan más que otras pero desde luego merece la pena si podéis encontrar ese todo Casal que tiene todas las grabaciones de estudio de Tino Casal como solista pues lo lo recomiendo tú qué dirías Jaime con qué te quedas de Tino Casal es decir ya no solamente de su discografía sino de su persona de su música en general para terminar yo como drag amante de Bowie pues me quedo lo mismo que con Bowie yo creo que es un personaje repetible un personaje rompedor que hizo lo que quiso que fue capaz de desafiar a todas las corrientes existentes en ese momento con cosas nuevas y para mí es una estrella en todo ese firmamento discográfico musical de los 80 en España pero de los que más con que más luz brilla por esa diferencia por ese ser único entonces ese sentido de ser único para mí es lo más característico de Tino Casal como digo un personaje repetible y que representa al artista integral que los artistas con mayúsculas son casi siempre y para mí Jaime representa la vanguardia con mayúsculas pero la vanguardia con sentido no la vanguardia por vanguardia porque muchas veces se vende la vanguardia como cualquier cosa vale es el todo vale de decir bueno soy rompedor pero realmente es necesario ser rompedor de esa manera es decir a veces la vanguardia se queda pues en algo que no tiene mucha sustancia pero por suerte no es el caso de Tino Casal y por eso para mí representa la vanguardia de los 80 en su máxima expresión o en una de sus máximas expresiones porque Tino Casal es un hombre que sabía lo que quería que sabía lo que hacía que tenía unos objetivos y contra viento y marea quería llegar a ellos y en muchos casos lo consiguió y en muchos casos con mucho éxito éxito muy merecido ya digo para mí no es la vanguardia por la vanguardia sino que es la vanguardia con dirección y con sentido y bueno yo me quito el sombrero sombrero que él llevaba también en muchas ocasiones delante de de Tino Casal y te agradezco además que lo hayas sugerido porque me ha dado la oportunidad de reencontrarme con su música y con su figura aquí en Diálogos Trasalvantes por lo mismo digo yo Tino Casal es una de esas músicos de cabecera junto a otros músicos que uno tiene siempre en la mente o que quiere escuchar cuando se siente triste cuando se siente alegre cuando quieres transportarte a algún lugar pues es de esos artistas que es capaz de crear eso en el oyente y como tú dices bueno Tino Casal para mí es irrepetible y es realmente fue un hombre virtuoso en lo suyo y ya digo pues desde aquí este homenaje que le quisimos realizar hoy y que creo que desde nuestra humildad pues creo que lo hemos conseguido bastante bien y si conseguimos que alguien se interese por escuchar su música pues ya ya nos sentimos totalmente agradecidos y queremos agradecer por supuesto a todos los que estén ahí afuera donde sea y quienes sean pues viendo este nuevo episodio de Diálogos Trasatlánticos pronto tendremos otro como siempre Jaime y bueno ya veremos siempre hay una indeterminación en Diálogos Trasatlánticos no sabemos exactamente pero es lo que mola es lo que mola y como bueno le vamos a decir a la audiencia cómo funciona cada semana eligen una el tema pues uno está despensa de lo que le diga el otro para ver qué qué te va a proponer pues el el candidato de turno y estable a Tocantón a ver con qué mes open pues sí lo iré pensando Jaime y nada como siempre es un verdadero hay tantas cosas que seguro que algo aparente sí sí además siempre lo digo tenemos una una sintonía importante con nuestras diferencias por supuesto pero una una sintonía que eso es lo que lo que hace para mí muy interesante cada semana o con la periodicidad que sea poder poder charlar contigo aquí en YouTube y aquí en en Diálogos Trasatlánticos y y nada muchísimas gracias Jaime un verdadero placer y un fuerte abrazo y muchos besos desde este frío Jackson Tennessee en el que en el que estoy esta mañana pues nada un abrazo enorme para ti Antón para todos los que nos están escuchando y gracias por estar ahí en este nuevo episodio de Diálogos Trasatlánticos nos vemos la semana que viene hasta la próxima de Diálogos Trasatlánticos